Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 13 de julio de 2021. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotiza 35.000 puntos en estos momentos, nuevamente en máximos importantes, que llegó a 35.050 puntos en su máximo diario, y apuntando a 35.115 y 35.275 puntos, los máximos del año aparecen justamente en ese nivel, los máximos del día 10 de mayo. Volviendo al gráfico de 4 horas, un primer soporte en la zona de 34.920, el segundo soporte en 34.625 puntos, los indicadores con señales alcistas en el corto plazo parecen anticipar ganancias adicionales para el índice durante las próximas horas. En tanto, el estándar Ampour 500 cotiza a 4.385 puntos, también con tendencia alcista y en máximos históricos, esta vez con objetivos en 4.395, 4.415 puntos, con soportes en 4.370 y 4.340 puntos, en el medio aparece esta zona de máximos en 4.355 unidades. Los indicadores con señales alcistas, en todos los casos, sugieren ganancias adicionales para el índice durante la sesión de hoy. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 14.900 puntos, otra vez con máximos históricos. Este índice con objetivos en 14.970 y 15.060 puntos, los soportes lejos. El primero en 14.720, le sigue 14.620 puntos, con una línea de tendencia alcista que enmarca el movimiento del índice en las últimas horas y que te da soporte a un movimiento alcista adicional, que viene a su vez dado, solidificado por las señales alcistas que brindan los indicadores principales en todos los casos, que sugieren ganancias importantes para el índice durante la sesión del diario. Y señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana miércoles.